El amor es increíble y eso lo sentimos un montón, desde el momento que llegamos, que aterrizamos, fue todo amor. Bueno, el estadio lleno fue increíble, así que nada, nos sentimos muy bien. Hoy pudimos ver ballenas también, que yo personalmente nunca las había visto, así que feliz, todo de maravilla. Y para mañana, imagino otra vez, estadio lleno, completo, para ustedes imagino que debe ser hermoso a partir de este trabajo que se hace incluso en la Federación, instalando un poco el producto Panteras en el país. Sí, sí, es lo que hablaba Dani ayer, que queríamos enviar el producto Panteras por todo el país, también por el interior, no solo en Buenos Aires. Y bueno, está demostrado que venimos al interior y llenamos estadios, así que espero que sigamos haciéndolo, porque el amor de la gente es impresionante. Dani, al finalizar la gira, va a dar la lista, que va a viajar a Puerto Rico y a Brasil. Y nada, por ahí un poquito de nervio, un poquito de tensión, porque todo el mundo quiere estar, hace mucho venimos trabajando juntas, pero bueno, son las reglas del juego, así que no podemos pensar ahora en octubre, si todavía no arrancamos a jugar en Puerto Rico. Así que nada, esto es preparación para Puerto Rico, Brasil y después se pensará en Japón. Son muchos torneos, así que nada, hay que tener paciencia, hay que llegar sanas y fuertes, así que bueno, estas competencias amistosas nos vienen bien para, nada, también ir conociendo el staff, ¿no?, que es nuevo y nos va proponiendo cosas nuevas. Y bueno, nada, vamos a probar de hacerlo. Bueno, las épocas han cambiado, cuando vos empezaste, a cómo están empezando ellas, ¿qué se le dice? Porque imagino que vos tenés que transformar un poco el discurso, ¿no?, para adaptarlas y ponerlas en la realidad. Sí, sí, la realidad es diferente. Cuando yo tenía la edad de esas, los estadios estaban vacíos. La identidad pantera no era la que es hoy, entonces ellas arrancan con esto que es hermoso. Y también hay que, nada, bajar un poquito, bajar la realidad, los pies en la tierra. Esto es hermoso, pero bueno, hace muchos años que venimos trabajando por esto. Entonces, nada, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Y nada, así la identidad pantera sigue hasta donde llegue.